Esta temporada ha sido, en su línea general, el éxito, porque cuando nosotros dimos un paso al frente y tomamos la rienda del club, nos marcamos dos objetivos muy claros, que era el primero que económicamente fuera viable para futuras temporadas, por lo cual ahora con la aprobación de las cuentas se verá que es una realidad, y el segundo apartado, el segundo objetivo que teníamos era permanecer en la categoría de segunda vez, por lo cual somos un club que en la siguiente temporada vamos a militar en esta misma categoría. Así que estamos muy satisfechos, no sé de fuera cómo se habrá visto lo que es el trabajo, pero a nivel general nosotros internamente esos dos objetivos que nos marcamos y los hemos conseguido y por ello, pues realmente al final, dentro de la temporada, con tantos altos y bajos, momentos difíciles, momentos complicados, otros más suaves, porque llega ahí, esto es un poco la recompensa del trabajo que hemos hecho, mucho de ese trabajo realmente no se ha visto. Pues a partir de este día, damos 10 días para notificar, para que cualquier socio se pueda presentar a las elecciones. A partir de hoy, 10 días, tenemos para que pueda haber una candidatura. La candidatura tendrá que llegar en los cinco días siguientes, una vez finalizado el decimulio. Y si hay candidatos, en el caso de que haya candidatos, que nos alegraría mucho de que hubiera no uno, sino varios candidatos, pues entonces la Junta Gestora, la Junta Electoral, los que estudiará esas candidaturas. Para poder presentarse a la candidatura, hay una serie de requisitos. Deberá ser mayor de edad, tendrá que tener una antigüedad como socio-signor, que eso, por lo que hay en la vista, lo cumple, estar al día de pagos, que también lo que lo cumple, y otro requisito es, si no es el más importante, intentar tener capacidad para aportar el aval que nos solicite la federación del grupo.